Vámonos con esto que dice Está pasando a mí y me pellico pa' ver si soy yo No lo puedo creer, pero si el de un lado soy yo Él está frente a mí y llorando me pide perdón Él está buscando y me encuentro razón Decime que nunca me amó Dicen que no hubo daño, que no hubo tercero En nuestra relación, esperó varios años Para decirme que era una ilusión La campana es de caro, quiere que me... ¡Vamos todos! ¡Ay! ¡La ropa! ¡La niña! ¡Ay, este es el llanto! ¡Tu nombre se le ha engañado! ¡La niña! ¡La niña! ¡La mami! ¡La que llora con su sentida y verdadera! ¡Y sé que no! ¡Y que jamás! ¡Ella me cayó! ¡Y llama que! ¡Y llora por Dios! ¡Y que no! ¡Ella me cayó! ¡Y más engañera! ¡¿A dónde? ¡La niña! ¡Una mentira más! ¡Y el teléfono! ¡Para! ¡Vaya Jalí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya Jalí! ¡Vaya Jalí! ¡Vaya Jalí! ¡Vaya Jalí! ¡Y todos arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Avisan a Luis Nava! ¡Feliz cumpleaños, hermano...! Repitele ese pase a mi hermano querido ¡Oye, Winston! ¡Don, don, don! ¡Winston, ay! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Y el señor! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Aquí tenéis a tuyo! ¡Hacia ahí! ¡Que diga la Policía Nacional! ¡Y sus poderos! ¡Que no había dolor! ¡Aquí están, a pute al invento! ¡Con maña y devoción! A la que lo padecerá yo Si le digo que es Seguro no lo van a creer Porque hizo también su papel Y a todos los carmen merecen por él Y hasta vive orgullosa Por el gran monumento Que le hizo a la traición Que ahora pasa en las redes A la dos bellezas del amor Y más que cañera La muerte de la muerte La muerte de la muerte Y este es el llanto De un hombre que le hizo Que le hizo la vida Y este es el chico La mami que llora con sus mentiras Y de la vez Se quedó Y ya cae Y hay que amarte Y ya cae Hay imagen cañera ¿Para dónde manda que a casa? ¡Vamos, Jalín! ¡Vamos, Jalín! ¡Muchas gracias! ¡Eso!